¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex, aquí estoy jugando a Pokémon Ultraluna y en este episodio vamos a ir poniendo rumbo a las ruinas de la vida. En Coniconi ya no nos queda nada por hacer. Ya la exploramos a fondo en el episodio anterior en busca de los cinco banditos. ¿Me he dejado algo en la ruta 9? ¡Sí! Algo me he dejado porque hay un objeto. Y también me he dejado un entrenador, ahora que lo he visto. Es que tendría que haberle dedicado un poquito más de tiempo. Bien. De Sid Boy al principio y con la moneda de moleto. Vamos a ir plantándole cara al entrenador. Tanto los Pokémon como los entrenadores viven para los combates. Pero los pescadores tenemos otra forma de ver las cosas. Pescador Chencho. ¡Chaka! ¡Chinchu! 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 No me digáis que no es gracioso. El chinchu saca el chinchu y queda de hecho. En fin, vamos con hoja pelada. ¡Adiós, Chinchú! Un gota crítico es innecesario, pero bueno. Se agradece igualmente. Y ahora se viene un tentacul. Vamos a quedarnos de tirarle la puntada sombría. Venga, puntada sombría. Me encanta, en serio. Me encanta, en serio. He elegido muy bien a mi inicial. Cuando pescamos algo, nos alegramos. Cuando se nos escapa algo, nos entristecemos. Bueno, pues vamos pirándonos de aquí. Ahora tengo que explorar la colina del recuerdo. Si no te gusta cómo sales en la fotografía de tu pasaporte, puedes cambiarla cuando quieras. No me digas, eso ya lo sabía. Aunque no me ha molestado en hacerlo. Ya que no es algo muy relevante. Vamos a bajar un etauro porque no puedo subir por aquí. Con el verdad, no. No puedo. No, si utilizar por aquí el olfato de un plan estaría bien. Que posiblemente haya sitios por donde no quepa. Por aquí, por ejemplo, no quepo. Ah, vale. Vale, ahora entiendo. Ahora entiendo que no ocupiese. ¿Esto aquí qué es? Ah, ahora es que hierbas. Me parece que había algo por ahí. Apenas vamos a tener espacio aquí. Dudo que por aquí haya ningún objeto oculto. No sé si miras un poco por si acaso, pero lo dudo. Habría que tener muy mala leche para poner un objeto oculto donde no se pueda utilizar el olfato de los saltos lavandes. Los sabios antecesores de la región de Alola descansan bajo estas lápidas. Probablemente querían que el espíritu guardián velase por ellos. Cuando llegue la hora, espero que me sepulten junto a mi Rockraff. Bien. He mirado ahí, así por simple curiosidad, y resulta que había algo. No sé, no creo que sea lo que he estado donde estaba alfateando antes, porque por lo visto sigue habiendo algo por ahí. No cabe por aquí. Aquí tampoco... Ah, vale, aquí sí cabe. Bueno. Por poco tiempo. Y ya no. No, ya no cabe. Ni por aquí, imagino. No hacía falta ni mirarlo. Por aquí sí. No lo podéis pasar por ahí seguramente. No lo soñé de coña. No paso ni de coña. Por aquí debe ser el objeto oculto que os patió hasta los latantes. Estará en esta lápida, seguro. Estará en esta lápida, seguro. Así es. Una nerviosfera. Quería pasarle por las ruinas de la vida e investigar un poco, pero antes... Antes quieres combatir conmigo, ¿verdad? Pues tranquilo que vamos a tener un combate ahora mismo. Yolteon. Yolteon. ¿Sabéis si me estoy acordando de los de... Los de los expertos en las Ivilusions? Seguramente también estarán en Ultrasol y Ultraluna. Por lo que vi en el Super Ultraganga. Bueno, adiós, yolteon de una puntada sombría. Siempre de críticos cuando no lo necesito. Bueno, al menos... Eso me perjudica. Si fuera contra Pokémon salvaje, si quiero atrapar... Y me los cargo, pues sí. Entonces me perjudicaría, pero en este caso no. Bueno, Magi está al nivel 21. ¡Eres muy bueno! Gracias. 9 niveles más y tendré un Magmar. Y como ya tengo un Magmatizador, gracias a que tuve por fin un poquito de suerte jugando a Pokémon, pues voy a poder evolucionarlo en Magmortar inmediatamente después. Amuleto. Creo que aquí no cabía, pero aquí algo... No. Si era lo que pusieron en el nuevo objeto en la zona donde no se puede utilizar en la zona de la under. La gente que duerme en el cementerio también se despierta en mitad de la noche para ir al baño. Es que siempre he hecho abrón unas risas con estas cosas. Pero bueno, a ver, es un niño. Yo de niño habré dicho gilipolleces incluso mayores. Hablo por mí y yo creo que podría hablar por casi cualquier persona. Puntada sombría. Si no hace contacto, no tengo peligro de que desidua y se queme. Y bueno, si tuvieras un vídeo de oculta... Que no sé cómo se llama español. El inglés es long reach. Pero lo que sé es que evita que los movimientos de contacto hagan contacto. Sería muy útil para evitar que no es como punta cero. Es que estaba pensando si sacara Magby o si sacara Lycanroc, pero he decidido sacar a Lycanroc. Creo que dice apaga extra. Creo que dice apaga extra. Es parte de que me ha hecho demasiado frágil. Aunque bueno, la ventaja de tipo y... el cuerpo llama... yo creo que puede petar a Levian. Pero bueno, igualmente me lo puedo sacar a Lycanroc porque así meto la paga extra y gano un dinerillo más. Tengo que conservar a extra por un buen tiempo. Tengo sueñito. ¿Puedo utilizar uno de esos cupones? ¿Te pones el cupón para aumentar la cantidad de dinero que ganas? ¿El botín? Sí. Es el cupón botín. Bueno. Un cupón botín con paga extra y moneda de moneto podría dar una burrada de dinero. Si consigo... O sea, si utilizo en el momento... Si utilizo en el momento en el que vaya a enfrentar a muchos entrenadores adinerados de salido. Podría ser muy útil en una situación así. Bueno, no me digas que no. No voy a caber por ahí. Evidentemente que no. Pero bueno, al principio a Lycanroc. Y ahora tendré paga extra y moneda de amuleto. ¿Cuáles son los Pokémon que mejor se desenvuelven en un cementerio? ¿Lo comprobamos? Por mí ningún problema. Aunque si son de tipo fantasma lo van a tener crudo contra mi Lycanroc. Oh, un flu. Es que me hace gracia. Sin gracia. Los pelagos que le pueden dejar. Vamos a meter zapaga extra. Buah, tío. Qué pena que lo que tenga es pelaje recio y no peluche. Porque peluche... Es que me daría una ventaja tremenda si sacase a mi Maghbi. De que los ataques de fuego harían el doble daño en especiales, pues peluche no lo es mi piepa. Pero no. El fur furu tiene... Tiene el pelaje recio y se hace un poco duro de tumbar con ataques físicos. Por cierto, me gustó bastante cuando a Lycanroc le brillaron los ojos de color rojo. Es una cosa que me gusta bastante. Mirad, otra vez le está brillando de color rojo. Otra vez le está brillando de color rojo. No me digáis que no mola. A mí me encanta cuando le brillan los ojos de color rojo. En serio. Maghbi ha subido al nivel 22 y quiere aprender pirotecnia. Ahora tengo un ataque más poderoso. Voy a quitarle... Girofugo ya mismo. Niebla Clara va a ser mejor que lo conserve más tiempo. Porque es muy útil. Es que es muy útil. Se cargan los busteos de los Pokémon y eso es una ventaja muy grande. Confía. Es que no sé si... No sé si utilice Paga Extra en este combate. Sí, sí, sí. Lo utilicé. Lo utilicé, lo utilicé. Utilicé Paga Extra. Vamos a meter primero un colmillo rayo. ¡No! ¡No! Voy a continuar con Lycanroc lanzando... Otro colmillo rayo. Bueno. ¡Logetivo fantasma, dices! ¡Qué respuesta tan predecible! Lo que pensé antes. Y bueno, no hubieran dado mucha ventaja... Teniendo Lycanroc, Mordisco y Garra Dura. Olfateo Stoutland. Ya ves, anda otro Pokémon salvaje. Zubat. Vamos con Twilight. Y vamos a hacerle un mordisco. Y vamos a hacerle un mordisco. Un lado oculto. Bueno. Vamos a ver dónde estábamos antes. ¿Por aquí algo? No. Aunque el Fadeo Stoutland ha funcionado por aquí. Algo debe haber por esta zona. Un momento. A ver si ya se activa la rotómbola. No. Son tornos en Stoutland. Parece que el objeto está por aquí. Ya solo está. Aquí. Un superrevelente. Debí de haberlo supuesto. Bueno. Nos faltamos en Stoutland de nuevo. Eso de chica mala da muy mal rollo. Prefiero que me llames Colegi o algo así. A ver que tiene... Ariadus. Sin problema. Vamos con Lycanroc. Y vamos a meter la Paz Extra de primera. Como siempre. Sembra bien. Pero es muy poca cosa. Y ahora sin turno voy a reventar a Ariadus con una Avalancha. Avalancha. Adiós, Ariadus. A ver, ¿hay algo por aquí? Parece que hay Pokémon salvajes. Siempre digo lo mismo. Gasly. ¿Tenía uno de estos? No. Y si lo utilizase. Podría ser buena idea. Venga. Tres. Vamos. Vamos. Todo más allá. Ya tengo a Gasly. Puede ser un buen Pokémon. Eso sí. Este mismo es lo que utilizo porque es lo que vais a ser de naturaleza miedosa. Bueno, modesta tampoco estaría mal, pero mucho mejor la miedosa. A ver. Vaya una mala naturaleza, tío. Una naturaleza uraña. Si que se puede, por suerte. Ah, sí. Es verdad. Me acuerdo de esto. El Fabio y un empleado de la Junta de Zenithar contra unos de Team School. Team School, devolved ese Pokémon. No me comas la cabeza o no saldrás de una pieza. Eso. Aquí vendemos Pokémon de tapadillo y así nos forramos. Somos lojamos. Si nos queréis recuperar, un combate hay que librar. Arregla este desastre. Tenéis... Arregla este desastre. ¿Tienes idea de lo que diría la presidenta? Usted siempre con la boquilla por delante, pero a la hora... Pero a la hora de la verdad, nunca da un palo al agua. Claro que no muevo un dedo. Para algo soy el último baluarte de la Fundación Ether. ¿Qué ocurriría con la Fundación si me pasara algo combatiendo con estos dos más tuerzos? Vaya, aquí aparece un entrenador, la mar de prometedor. Enfréntate a estos fantoches y te cubriré de errores. ¿Estás preparado para cuidar cacho? Me da igual que seas muchacha, muchacho. Resulta de insulto, desafía. ¿Saca Raticate de Arola? Sí, de Arola. Por lo visto, la forma de Arola de Raticate... No gustó mucho entre el fandom. Solamente hay que leerlo en los comentarios en el momento en el que se filtró. Aunque bueno... A nivel competitivo no está de todo mal. Me empiezo. ¿Qué mierda de daños es este, tío? ¿Qué mierda de daños es este? Ahora, trágate una blanche y voy a tomar por cuapos. Es que en serio, me he quedado a putos cuadros al ver lo que hizo ese triturador. Es que es una puta... Que se tiende muy bien, tío. ¡Eh, tío! ¡Eso no mola! ¡Eh, tío! Una derrota patética y de precisión milimétrica. Además, este Pokémon no nos sirve para nada. Ahí lo tenéis. Pasando mucho de él, la verdad. Menos mal. Gracias, chico. Sí, sí, sí. Estás realizando el recorrido insular, ¿verdad? Eres un entrenador fabuloso. Me has impresionado de sobremanera, jovencito. Es por eso que quiero mostrarte algo tan fabuloso como tú, pero antes debes superar la gran prueba de Akala. Luego acércate hasta el Resort Hanohano y te llevaré hasta un lugar increíble. Me has salvado. Muchas gracias, de verdad. Me alegro de que estuvieras por aquí cerca. Mucha suerte en tu recorrido insular. Gracias. Ese pavo de la fundación Icer no fue una persona muy fiable como se puede ver. ¿No lo puedo hacer por aquí medio? No. ¡Ya no había visto los otros árboles! Y percoción. Ahora dije que me interesa abordar la partida. No tengo espacio para Southland. No creo que haya nada por aquí. No, por aquí no. Pero un caso más adelante puede que sea. Afuera de Akala. Va a haber algo por esa zona seguro. Vas a por esa zona. Un poco de la zanja. O el desnivelo, como lo que le llamara. ¡Qué pesadez de Pokémon salvajes, macho! ¡Natu! Me ha pillado uno de estos. Vamos, un local. Una. Dos. Tres. Ya tenemos a Anatu. Y Magui llega al nivel 23. Oye, está creciendo rapidito. No creo que tarde demasiado en acabar el nivel 30. Voy a tener a Magmortar bastante pronto. ¿Qué piensas que puedes pescar algo? ¡Pues lanza el anzuelo! ¿Qué piensas que puedes ganar? ¡Pues lucha contra mí! ¿Pues charme aquí? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas que puedes hacer? Sé que con Wismas y... Espera, 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 espera. Va a convertirse en zorra blanco. Al estar a nivel 20 o más es lo que pasa. No sé qué hacer. Meter la paga extra ahora puede ser arriesgado. Voy a sacar a Desilvay. Se va a saber que no se trataba más que de un acuerdo. Lanzaba la paga extra antes, aunque espere un momento. Si no lo tumbo y lo dejo muy herido... Bueno... Voy a sacar luego a Lycanroc sin ningún peligro, ya que vuelve a esa forma individual y no sería una amenaza. Pero como me lo he cargado de un solo golpe, pues... Ojalá pudiese ganar con tan solo pensarlo. Ojalá haber visto venir esa cuadra. Entonces metí la paga extra, se acaba de Sidua y todo se acababa, pero no. Bueno, pesquemos en estas burbujas de aire. A ver qué tenemos por aquí. Un Wishiwashi. Y si utilizase uno de estos. Ya utilicé uno en Pokémon Luna y ahora se va a convertir en su forma banco. Igual me he precipitado con esto. Sí, me he precipitado y demasiado. Lo he sobreestimado. Vaya palo. Bueno. Bueno, pues... Ya pillaré otro. Igual esta no es de buena tenoreza. No sé si utilizarlo de nuevo. Se utilicé un Pokémon Luna y... Ya por eso... Es como que no me molesta a ganar de volver a utilizarlo. Hoja afilada. Otro crítico innecesario. Este objeto es una EBC-28 estupavidas. Ahora es un movimiento bastante útil. Diferencias como lo era antes. Sí. Vale. Me acerco el objeto. ¡Buenos días por la mañana! Resumiendo... ¡Buenas! Karateka Luz y desafía. Y saca Krabrawler. ¡Ah! ¡No se ve! ¡No se ve! Que pena que decidua ya no tenga estado con picoteo, probablemente puede caufar bastante daño con el a este Krab Rauler, si no lo toma de un solo golpe, de un solo golpe, adiós. Y si utilizase mi equipo a Krab Bominable, he perdido y me voy a dar el piro, resumiendo, hasta luego. Ya sé dónde está uno de los objetos, ya sé dónde está uno de los objetos. ¿Dónde podría estar el objeto oculto esto entonces? Aquí, en mitad de la hierba. Si me parece que está muy lejos de... Si. Lo repuse. Hay más de uno. Hay más de dos también. Pero es que Stoutland empezó a detectar algo desde un cacho antes, así que tiene que haber algo por aquí. Y yo creo que sé dónde está. ¿Va a estar en esta zona de hierba? ¿A que sí? Aquí está. Ahí estaba. No tendría que haberme limitado a buscar en el suelo. Tendría que haberme limitado a buscar en el suelo. Tendría que haberme metido también por la hierba. Y no lo hice. Espero un momento. ¡Ah! ¡Rotombola! Un rato voy a volar a hacer coni coni. Y me salí de nuevo contra ese... A ese que quiere triunfar en el amor. Vamos a utilizar el bolsarizadar. A ver si no es que tengo que curarme y... Tengo que curarme y liberar espacio en el equipo. ¿Se puede poner el Fotoclub directamente? Esto yo no lo sabía. Bueno, vamos tirando para el centro... Perdón, perdón, perdón. Vamos a tirar antes hacia donde está este entrenador. Hay gente que va a luchar contra él. ¡Por favor! ¡Necesito que me animes para triunfar en el amor! ¡Vale! ¡Genial! ¡No te cortes ni un... ¡No te cortes un pelo! ¡Enséñame de lo que es capaz el Poder Zeta! ¡Algo mal estoy haciendo! Todo el tiempo he estado haciendo algo mal. Y es que va a tener que lanzarle un movimiento Zeta. Ya siendo esta la tercera vez que lo uso contra él... Y viendo que es todo exactamente igual... Es muy obvio que hay que utilizar el Poder Zeta. ¡Desafortunado en los combates y aún más desafortunado en el amor! ¡No, no, no! ¡Necesito que tú y tus... Necesito que tú y tus Pokémon me animéis con todas vuestras fuerzas! Y estoy dispuesto a pediroslo las veces que haga falta. Está claro. Es obvio que hay que utilizar el Poder Zeta. Para poder terminar con esto. En el principio pensaba que había que encontrar el número determinado de veces. Pero es que pasé totalmente por alto. El tema del Poder Zeta. Pero bueno, raya que... No ha pasado nada nuevo. Dos veces seguidas y me sigue sacando el Poder Zeta. Es muy obvio que hay que utilizarlo. Tendría que haberlo intuido antes. Pero bueno, ¿qué será hacer? Mejor tarde que nunca. En fin, amigos. Vamos a dejar por aquí este episodio. Espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima!